Murió este viernes por complicaciones renales el narcotraficante Manuel Emilio Mesa Beltré, alias El Gringo, quien cumplía una condena de 30 años de cárcel como líder de una organización criminal dedicada a tráfico internacional de drogas y lavado de activos. El cuerpo del gringo, quien recibía diálisis debido a la insuficiencia renal crónica, se encuentra en la morgue del hospital Dr. Rafael Mañón en San Cristóbal. Cuando llega a nuestro centro, el paciente comienza con evacuaciones en tres ocasiones y refiere un dolor que no mejora con la medicación. Luego, a las 8 de la mañana, el paciente sigue empeorando el cuadro clínico, no mejora a la medicación y a las 10 de la mañana, el paciente es declarado fallecido con un shock séptico. Luego de que Mesa Beltré fue transferido al hospital, supuestos familiares entraron a la fuerza a ese centro de salud, rompieron la puerta principal y agredieron al personal de seguridad, por lo que el hospital permanece militarizado desde entonces. ¡Gracias! 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 Gracias.